Narita, qué lindo programa. Ah, ahí estamos. Seguimos con más Nara que ver. Qué lindo programa el de hoy. Me encanta. Entretenido, donde hablamos de amor, de los signos. Y ahora está ella, que tenía muchísimas ganas de que esté con nosotros en el programa. Bienvenida, Jimena La Torre, amiga. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué lindo, gracias. Primero quiero arrancar pidiéndote disculpas, Jimena, y quiero que lo aclaremos. La semana pasada estaba Pity, la numeróloga, que también la adoramos, nosotros somos fans de todas ustedes. Y yo para presentarla dije que había un video que se había viralizado, donde dos astrólogas se equivocaban. Y ella me explicó, Jimena, yo estaba convencida que era así, y ella me explicó que fue un meme que estuvo editado, que estuvo manipulado. Entonces yo ahí me entra, primero es, qué importante es averiguar que lo que nos llega a la mano sea algo que realmente es cierto y no esté editado, no esté manipulado. Porque nosotros lo damos a conocer o decimos algo y por ahí estamos hablando sin saberlo, ¿viste? Entonces, primero quiero que lo aclaremos y quiero que me cuentes cómo fue. Dale, perfecto. Sí, obvio. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Jimena. Gracias, gracias, gracias por esto, gracias. Sí, en realidad todo empezó como un juego que lo hicieron a la noche. No puedo nombrar mucho las personas, pero bueno, el que más o menos sabe de esto lo identifica quiénes fueron. Fue un juego que hicieron en un programa de la noche y demás. Al otro día de ese juego habían editado eso que habían hecho como juego y habían hecho un video. Ese video se viralizó. Yo estuve en un programa a fin del año, un programa que estaba terminando y vos sabés nada que cuando terminan los programas es tipo, bueno, hablemos de, pasémosla bien, pasémosla lindo. Era fin del año y qué pasó en ese programa. Yo estaba dando los signos y cada signo, obviamente me preguntaba por él. De ese programa yo le dije a Juanita Repeto, por ejemplo, que se iba a casar este año por el signo y demás. Está también mi video de eso. También le dije a Pampito que cambiaba de, se cambiaba de trabajo y así fue. A Marina Calabró que me refutó de que no, que el año de Sagitario no. Le dije vos callate porque vas a estar brillando el año que viene y vas a estar en una posición re buena. Bueno, y ahí la tienen. Conduciendo. O sea, estamos jugando. Cuando surge el tema de Acuario, yo digo, miren chicos, los de Acuario hay que tener paciencia porque es un año difícil, es el año de Capricornio, no es un buen año para Acuario. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pueden hacer? Pueden viajar, pueden ir conociendo, pueden conocer personas de otros lugares, así como chongos, como por las redes. Porque imagínate que había personas de Acuario hablando encima. Yo lo que dije fue eso, como bueno, relajá. Y al final del 2020, principio del 2021, te los vas a conocer. Y ya está, y así a punto. Eso fue lo que dije. ¿Qué pasó? La otra persona que estaba al lado mío, ella sí hizo otros comentarios, no importa cuáles. La cuestión que al periodista de la noche le pareció divertido, porque después me llamó a pedirme disculpas, lo que había dicho la astróloga, que no es astróloga, ella dice claramente que es vidente y es tarotista, que no es lo mismo que ser astróloga, no estás autorizada para hablar de signos, pero bueno, viste que en este país está todo como muy así abierto. Entonces, ella dijo algo que no sé qué fue, pero le pareció divertido, y él me dijo, Jiménez, la verdad, te reconozco, tengo todo tu libro y todo, pero me pareció divertido y me rellené. Entonces, quedó eso de viajar como para todos. Y yo no lo dije para todos. Yo lo dije solo para Acuario, que después, súper comprobado, cuando Susana Jiménez se agarró y en la mitad de la cuarentena se fue, cuando Mauricio se fue, cuando Patricia Sosa se fue a Córdoba y volvió, y demás. O sea, que como siempre digo, para muestra, basta un botón. Pero bueno, obviamente, el que le interesa, le interesa. El que no le interesa, no se va a preparar para eso. Pero qué, digamos, para preparar, para decir, a ver, para mi hijo, no lo dijo Jiménez. El problema fue que lo publicó, que no le importó. Lo importante es esto, de poder aclararlo, de hace muchos años que el medio... Claro, el medio fue muy importante, el que lo publicó. Y abajo, cuando vos seguís leyendo la nota, está todo lo que yo digo. Y después mismo, Rodrigo Lucich, que ahí sí te digo quién, que te lo puedo nombrar perfecto, hizo un testargo donde me permitió que yo hablara y todo. Y yo le digo al periodista, le digo, che, sacaste un pasaje mal. Porque yo había dicho finales del 2020, principio del 2021, y vos que sos de Libra, te sacaste un pasaje. Cuando yo lo dije para Acuario, bueno. Y quedó como un partido, pero la realidad fue que eso tomó como... Jiménez dijo, y ayer fue terrible, porque ayer una señora, ¿sabés lo que me dijo en un chat que estaban hablando? Me dijo, esta es la que dijo que se abracen. O sea, ahora voy a decir que se abracen. O sea... No, no, ahí no. No, aclaradísimo, aclaradísimo. Es más, cambiemos la energía y vamos con todo. Vamos con lo importante. Aclaradísimo quedó. Vamos con lo importante. Empecemos signo por signo. ¿Cómo es el último trimestre? ¿Qué se viene para Argentina? Bueno, te cuento. Argentina tiene una carta natal, que es del 9 de julio del 1816, que tiene un ascendente Libra. El ascendente Libra, que tiene, bueno, ahora es que justo va a estar pasando el sol por el ascendente, porque claramente estamos bajo el signo de Libra. Esto va a ir pasando en este tiempo. Digamos, el ascendente de Argentina está en grado 23, con lo cual recién después del día 13, ahí pasa el sol por el ascendente de la Argentina y ahí empieza a funcionar todo. ¿Viste que en Argentina todo es, no, después de octubre? Los años de elecciones es, uy, después de octubre, todo después de octubre. Lamentablemente con esta carta natal de Argentina, que no es muy positiva, que tiene la luna en oposición, porque Argentina nace con luna llena. Entonces, era difícil. Yo lo digo en mi libro. Claramente recomiendo tener una carta. En mi libro está que recomiendo tener esta carta, que es una carta de protección. Vos fijate que no digo cualquier carta, sino digo esta, que claramente tiene la Cruz Roja. Ahora, obviamente, cuando empezaron los camiones de la Cruz Roja a aparecer, la gente empezó, dime, vos lo dijiste con la carta y demás. El que lee mi libro leyó todo, porque hablo de la falta de agua, hablo de todo y de un montón de situaciones. Pero bueno, no me voy a esplayar en eso. Lo que te quiero decir con esto es que Argentina tiene este problema natal. Entonces, yo ya desde el 2013 cambié y elegí la carta de la Asamblea del año 1813, que es una carta maravillosa, que es, te voy a decir de un signo que en árabe me imagino que te va a encantar, que es del signo de Acuario. ¿Qué es lo que se viene? Porque se viene no la era de Acuario, porque la era de Acuario ya la escuchamos muchas veces desde los 70. Se viene la nueva era de Acuario. Es como el renacer de esa era, de esos hippies y dialistas que querían que todo, digamos, sea paz y amor. En algún punto esto que estamos viviendo, que para muchos es terrible, en algún punto es colaborativo, es igualdad, es todo lo mismo, que es algo que yo siempre dije, que Argentina este año íbamos a estar todos iguales, que era lo único que podía decir, que el presidente iba a renderear, renderear, que los de Aries iban a estar en el tiempo de rendereo hasta después de mitad del año y a la vuelta. Comencemos signo por signo, Yanni. Comencemos signo por signo. Aries, lo que tiene de bueno en este tiempo de Libra, vos tenés algo maravilloso, que vos la hiciste re bien. Bueno, Nara, porque lo que podría decir todo Aries en este 2020 es dejar, quedarse tranquilo. Tiene Marte que retrocede y avanza, o sea que hay un montón de cosas complejas. ¿Qué tiene de bueno Aries en este septiembre, digamos, octubre, noviembre y diciembre? Es que siempre tienen la capacidad de ser número uno. ¿Por qué? Porque Marte, que es su regente, va a estar a su favor, va a estar de su lado, está en su signo. Si bien avanza y retrocede, hay mucha posibilidad de acción. Ahí tenés claramente tu bebé varón. Esta carta es una carta muy fálica. Tiene que ver con la acción que tiene Aries para decidir. A veces un poquito agresiva para los varones, a veces un poquito activa para las mujeres, pero bueno, les va a ir muy bien. Gime, acá somos las arianas, así que arriba con Aries. Tauro, sigamos con Tauro. Me encanta. Tauro es un signo que mientras está la época de Libra es muy lindo también porque a Tauro le encanta la belleza que le presenta Libra. Lo que te digo sí para Tauro, que se tiene que aliar y aceptar lo que le propone el otro, cosa que Tauro está empezando a hacer, esto de empezar a soltar todo lo que tiene, es algo que en realidad tiene que hacer todos los signos, lo que está haciendo Pepito, si hubieran, por ejemplo, de vender las joyas y todo eso, empezar a soltar, porque la rueda de la fortuna le vamos a dar a Tauro, lo va a acompañar sobre todo en estos últimos, serían cuatro meses, pero sería octubre, noviembre, diciembre, pero todavía nos falta un poquitito de septiembre, así que de a dos va a ser más fácil esta etapa del año para Tauro. Géminis. ¿Cómo, cómo? Géminis. 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 Vamos más rápido. Géminis. Géminis está en un momento de muchísimo trabajo. El sol en Libra está buenísimo para Géminis. Les va a dar la posibilidad de que literalmente hasta le duele a la cabeza de tanto trabajo que van a tener, así que a trabajar. Qué bueno. Aprovechen. Vamos con Cáncer. Cáncer. Realmente le costó bastante este 2020, así que Cáncer un poquito de brazos cruzados, apoyado en el amor y más que nada aceptando el amor familiar y lo que se le proponga Cáncer. Cáncer también es un signo que de a dos todo es más fácil, tampoco se la jueguen de lleno, ¿sí? Vamos con Leo, que es un muy buen signo para este 2020, que tiene que sostener todo ese reinado que le cuesta tanto siempre sostener a Leo, pero lo sostiene como unos reyes. Por supuesto, el caso de Moria, Kazán, siempre divina. Yo siempre le digo, sos de Leo, moria y reflejate. Y ahí se dice el amor, porque todavía está en el signo de Leo. Así que para Leo vamos a tener mucho amor bien para estos últimos cuatro meses. ¿Seguimos con Virgo? Virgo, tenemos que todo lo que está sembrado crece. Atento Virgo, que hay mucha fertilidad para Virgo en este tiempo, porque el sol se fue de Virgo. Un botadito, nuestro productor, lo primero que busque es ser padre. ¿Cómo? Nuestro productor es de Virgo. Si quiere ser padre, es el momento. Sí, o enamorarse también, porque es un tiempo donde, digamos, que deje que fluya las cosas. Ya pasó el sol, ahora viene Venus, va a estar todo el mes de octubre, Venus va a estar en el signo de Virgo. Ya lo pueden ver eso en mi canal de YouTube todo octubre. Así que Virgo se puede entretener bastante con el amor. Vamos con Scorpio. Scorpio viene, el famoso Mercurio, el resultado que todo el mundo le tiene terror. Mercurio va a estar retrógrado solamente 15 días en el signo de Scorpio, que le va a dar la posibilidad de retomar algunos temas para generar buenos proyectos para el 2021. O sea que Scorpio te diría que todo lo que le suceda en este tiempo es como para ir pasando el limpio, volviendo para atrás, para tomar impulso, para organizar un buen 2021, que es el futuro que, digamos, claramente quiere Scorpio. Vamos con Sagitario, que es un signo que le ha ido muy bien en este 2020, porque fue muy bendecido el 2021, el 2019, y el 2021 va a ser brillante para Sagitario. Es un año donde se van a mostrar con esta cuestión que tiene Sagitario de seguime porque soy así, si te gusto bien y si no te gusto, chau. Este Sagitario tiene esta onda, pase amor, pero mi estilo pase amor, porque el de Sagitario, no el de todo el mundo. Entonces, bueno, tienen como esta cualidad de fe muy fuerte, sé que hay varios Sagitarios que tienen como esta cosa de espiritualidad que les pinta por ahí, pero también les pinta por esta cosa de alimentar el espíritu y hacer divertir al otro, eso está buenísimo. Así que súper bien, y hay muchos proyectos para el 2021. Para el caso de Capricornio, que es el signo del 2020, muchos Capricornianos me dijeron, Jimé, no paré de trabajar, a mí me hizo bien. ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo sufrido, Capricornio es un signo que se la banca, que no tiene problemas. Ahí en el canal tienen tres conductores de Capricornio, por lo que yo sé, los Nico y Caro Papaleo. Entonces, lo que digo es, es como que los de Capricornio siempre salen adelante, y el 2021 es cuando se van a relajar. Entonces, todo ese tiempo que les queda del año, es como para ir pisando nuevos territorios, ir viendo dónde van a ir ya el 2021. Es como que van a ir pisando estas nuevas locuras que se les pueden ir presentando, para ir viendo cuáles van a ser para el 2021. La verdad que Capricornio para mí fue un muy buen año, se han destacado muchos Capricornianos. Vamos con Acuario, que se les viene el 2021, pero primero tienen que pasar este proceso de estos cuatro meses o tres meses que faltan para que llegue Júpiter a encontrarse con Saturno y que tengan la misma conjunción que en el momento que nació el, para que son católicos, Jesucristo, o como lo quieran llamar, la era de Pisces, el año cero. O sea, que esta conjunción se genera en diciembre. Recién ahí, Acuario va a estar maravilloso, y hasta ahora lo que tiene Acuario, o sea, hasta el tiempo de ahora, octubre, noviembre y recién llegado diciembre, lo más importante para Acuario es el amor, es pegarse con su amor. Así que lo único que tiene que hacer tu marido es cuidarte. Ahí tenés. Para decirte cómo... Nos quedan dos, nos quedan Pisces y Libra. Sí. ¿Eh? Pisces y Libra. Nos quedan dos, Pisces y Libra. ¿Libra lo dijimos? ¿Libra lo dijimos? No, 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 lo salteamos. Salteamos un tiquitas, pobre, van a matar. Pobre los de Libra, pobre. Después me lo dicen por redes sociales, te olvidás de Libra, vamos. Libra es un signo maravilloso, no sé por qué me lo salteé, porque Libra es un signo que está ahora, está ahora el sol en Libra, debe ser porque lo nombré, porque estábamos con el ascendente y por eso me lo olvidé. Pero la verdad que Libra está en un muy buen momento, tiene estas próximas semanas muy positivas, está para encontrar el amor, tiene dos meses muy buenos, octubre y noviembre, porque primero octubre el sol está en su signo y después noviembre Venus está en el signo de Libra. O sea que Libra te digo que se prepare, porque el 2021, como va a ser de los signos de aire, es un año muy diferente, va a ser un año de mucha, mucha cabeza, solamente va a estar bien y que tenga un pensamiento muy abierto y realmente le va a ir muy bien, va a competir ahí con Acuario. Y por último, Pisces, que siempre lo vemos buscando el camino del amor. Esta carta yo lo llamo el buscador del medio afectivo. No sabés por dónde encontrarlo, pero siempre lo encontrás. Es un poco lo que va a vibrar Pisces, porque el hecho de que Mercurio esté en Escorpio y aunque esté retrógrado, va a estar bastante, unos meses, Pisces tiene esa benevolencia de poder tomarlo de una buena manera. Aparte, Pisces tiene esta capacidad de tener siempre como la fe para seguir adelante. Así que, excelente para mí. Y te hago una consulta. Jime, estos últimos meses del año, ¿cuál es el signo que más se va a destacar? ¿Qué mejor le va a ir por cómo tienen los astros? A ver. Y mira, hay varios. Lo que pasa es que, te digo sinceramente, este 2020 es un año difícil, porque, por ejemplo, para que te des una idea, ahora comienza octubre y la luna va a estar llena en Aries. Entonces, está el sol en Libra, qué lindo, qué lindo, todo lindo Libra, pero la luna llena en Aries. Entonces, todo el año nos lo pasamos como en este ping-pong de planeterío, por decirlo. Es como todo el año así. Entonces, el gran trabajo del 2020 fue tener en cuenta al otro, escuchar al otro. Entonces, no pasa solo por un signo. Por ejemplo, Scorpio se puede destacar muchísimo, muchísimo, en toda la parte laboral, y quizás le va a faltar un poquitito la parte afectiva. Libra se va a destacar mucho como persona y después con la parte afectiva también. Eso va a afectar también muy bien a Géminis y a Acuario. O sea, que va a haber un mes, por ejemplo, noviembre va a ser un mes maravilloso para el amor, para los tres signos de aire. Y, por ejemplo, octubre va a ser maravilloso para el amor, para los tres signos de aire. Entonces, esto para el mes de noviembre, para el amor, para los tres signos de aire. Claro, los signos de Géminis, Libra y Acuario, a ellos tres les va a ir maravilloso en noviembre, porque va a estar Venus en Libra. Por ejemplo, en octubre les va a ir súper bien a Virgo. Tauro y Capricornio en el amor, porque Venus va a estar en Virgo. Pero me entendés que el sol va a estar en Libra, va a estar en Escobre, o sea, que están como, las energías están un poco repartidas. No es que es todo destacado, no. Para mí Capricornio sigue siendo el elegido, sigue siendo el signo que, es como que cuando haces un balance al final del éxito, al final a los Capricornianos decimos a qué signo le fue mejor en cantidad de cosas, para mí es a Capricornio. Así que bueno, esperemos también, también las cosas como estas, como yo les cuento, de conductores, o demás, como popular también, escuchás personajes de Capricornio, por ejemplo, los que están en el cantando, la mayoría son de Capricornio, o sea, es por algo que se destaca también en el sí. Está Júpiter, que es el mejor que se destaca en todos, que por supuesto después va a pasar y por eso va a dar lugar al año de Acuario, que ya sale mi libro a noviembre, el año de Acuario. En noviembre venís a presentar el libro, por supuesto, en vivo vamos a estar en el piso, yo espero que todos podamos estar en el piso. Si te lo regalo, si ya vos vas a estar, bueno, vas a estar ahí con el bebito, si me encanta. Dijime, yo soy de Aries, pero no sé si soy agua, tierra, fuego, mar, azúcar. ¡Ay, mi amor! No tengo idea. Son cuatro en astrología, fuego, tierra, aire y agua. Vos sos de fuego, sos el signo cardinal de fuego, por el cual comienza todo, por Aries comienza todo, ahí comienza el año para los astrólogos, es porque el sol pasa por el punto Bernal y ahí comienza el año. Para nosotros, Aries es el signo del poder, del comienzo, de la apertura, es un signo muy fuerte. Empoderadas. Y es excelente, como tiene a Marte, es como que está como con esta actitud de desafío, de bueno, dale, voy a arrancar, voy a poder, o sea, de verdad. Sí, me ha...